El agua es muy importante en el mundo de la medicina tropical. En numerosas ocasiones, el agua puede contener microbios que enferman al ser humano. Se pueden adquirir al sumergirse en aguas contaminadas o al consumirlas. Un ejemplo muy común son las diarreas del viajero. Además, el agua puede contener tóxicos, algunos que se encuentran en el ambiente de por sí, como por ejemplo el arsénico, y otros que son el producto directo de la acción humana. Es importante conocer la cantidad de agua que nos rodea. Ambientes muy secos predisponen a un tipo de enfermedades, y ambientes muy húmedos predisponen a otras, sobre todo si se producen lluvias torrenciales o inundaciones. Por otro lado, es importante el control de las aguas estancadas, ya que entre otras cosas favorecen la reproducción de los mosquitos, los cuales transmiten enfermedades como la malaria, que afectan a millones de personas en todo el mundo y perpetúan el ciclo de la pobreza. Por último, el agua es un elemento fundamental de la higiene. Y hoy en día, hay centros sanitarios que no tienen acceso a agua potable o agua suficiente para desarrollar las actividades de la higiene. Todo esto nos hace pensar en el impacto que tiene el agua sobre la salud de las poblaciones.